El director de protección civil estatal Jesús Morales, después del pasado deslave presentado en el municipio de Coetzalán, reiteró la constante revisión y acciones preventivas en 133 municipios derivados del plan hidrometeorológico. Siempre cuando se dan estos fenómenos naturales, tenemos el monitoreo permanente en la Sierra Norte, Sierra Negra y Sierra Nororiental. En este caso, la Sierra Nororiental, cuando ingresa un fenómeno natural por el Golfo de México, como es el caso, le ponemos especial atención, sobre todo a la región de Teciutlán, donde se afectan particularmente los tramos carreteros de Zacapuastla, Huitamalco, Teciutlán, Tlatlauquitepec, Zacapuastla. Estamos hablando que dentro de nuestro plan hidrometeorológico son 133 municipios que siempre estamos en monitoreo constante y que tienen riesgos. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!